¡Tres, dos, tres, 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 tres! ¡Están en vivo, están en vivo, Caipo! ¡Están en vivo! ¡Están bien, papá! ¡Están en vivo, Caipo! ¡Salude, salude! ¡Están en vivo, eh! ¡Están en vivo, Caipo! ¡Están en vivo, Caipo! ¡Están en vivo, caipo! ¡Jántele, cántele al cabrón! ¡Jántele, cántele! ¡Que puede, que no vuelva más! ¡Que va a regalarte, lo besaba su mamá! ¡Que no buscara él, que me dé pasión! ¡Que me voy a ir a pa' llorar todo un juego! ¡Que me hace, que me quito, que me quito, que me quito, y eso no se lo loco de una vez. ¡Que se me quiera, lo quiera, que te sirva de manteca y te lo curra volver! ¡Y para hacer poca cosa, para que eres una loca! ¡Que me haga, que me haga, que me haga, que me haga. ¡Para que no te conciencia, pues fue mi mala experiencia, ¡Cacho ¡Para que no te conciencia, pues fue mi pelo! ¡Que me dejaré, que me quito, que me quito, que me quito. ¡Que me quito, que me quito, que me quito, que me quito, que me quito. ¡Suscríbete al canal!